Bueno, nos encontramos en un bosque de abetos a una altura aproximada de 3200 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional Laguna de Zampoala. Esta vez nos corresponde identificar a Lactarius salmonicolor que habita en estos bosques. Como podemos observar, crece muy junto al mudwood y también en donde existen los abetos. Para identificarlo es muy sencillo, al cortarlo va a sudar un látex de color salmonicolor, como que se le alcanza un poco a ver, o aquí en su pie, eso que es de un color un poco naranja. Por otra parte puede estar infectado por un hipomises, este en este caso sería hipomises lateritius, que infecta a otras especies de Lactarius. Para saber identificarlo y no confundirlo, tenemos aquí una especie semejante, que es otra de Lactarius, no recuerdo su nombre, pero que al cortarlo, como vamos a poder observar, no va a sudar un látex de color naranja. Y si somos suficientemente observadores, nos daremos cuenta de que su látex es un poco amarillento, y al igual que su látex, su carne se va tornando un poco de amarillo verdoso, un poco fosforescente. Aparte, su pie está cavernoso, y por lo general es un poco más grueso que el de Lactarius salmonicolor. Ahora damos la prueba, cortamos un Lactarius salmonicolor a la mitad, y observaremos como el látex va tornando la carne de un color un poco naranja rojizo, color salmón. Por otra parte, cuenta con líneas concéntricas, llega a tener una altura aproximada de hasta 10-15 centímetros alto, como podemos observar en este ejemplar. Crecen de Junio a Septiembre, siendo la época de crecimiento preferida para estos, entre Julio y Septiembre, ya que en Junio es un lingo un poco extraño de encontrar. Ya ya se lo puedo recortar.